bienvenido gente a un nuevo vídeo una nueva cuenta va a estar en el canal se llama rey fernando x y tuve que quitar el nombre a la otra cuenta para ponérsela está ahí si me quieren mandar un mensaje de quién es esta cuenta es de un amigo que no dijera su nombre pero ya mucho más o menos sabrán quién es si se ponen a ver bien la cuenta bueno pues esta cuenta en sí vamos a estarla haciendo vídeos por ejemplo de ataque más vamos a empezar a tratar con la mía también está pegando un 400 por ciento 420 430 entonces si yo tengo la oportunidad de atacar con que 5 con esta vamos a hacerlo para hacer pruebas por la de caballería por la tiene bien y te tengo los talentos iniciados pero más o menos te voy a dar un ejemplo cuánto pega yo me voy a la caballería pega un 536 entonces si yo me voy y no ve la artillería miran o como a tener una mejora tiene morado pero si te pega la cuenta 57 y tengo que hacer la modificación a las joyas estoy hablando con el dueño y pedo modifica le es algo raro ahí la infantería también tiene una nueva infantería más que esto pegamos con la escarcia es esto pegaría más o menos 496 pero como te digo algunas modificaciones de joyas y todo eso ya estaríamos viendo cómo quedaría si quiere que sube los vídeos puedo hacerlo como te digo vamos a estar probando con esta fuente en la velocidad de de viaje cuanto a la velocidad que va también podemos servir de eso de las t5 la armadura de t5 como como te ayuda la recolección cuando la tienes de este calibre también cuanto hace recursos rápidos la de entrenamiento también la tiene alta tiene todo eso estaríamos siendo los vehículos de mortitos también cuanto te ayuda totalmente y atacar con un pacto 4 cosas así es que tiene muy buenas cocidas también andando la armadura campeón entonces haríamos señalar muchas cosas también que más los héroes pues tiene los héroes tiene de paga que viene siendo la princesa caracol a cazar al maldita realmente la diablicia entonces es muy buena cuenta raza es como esa para la cacería principalmente pero te dije también vamos a estar atacando con ella no puedo enseñar la cantidad de tropas pero me entiendes hay hay monstruitos muy altos como la muerte cosas así casi todos los monstruitos marchiados bien ya no le faltaría algunos de paga que ha caído de la historia la concha china listo estaríamos enseñando también todas las habilidades como es el pasado terrestre como pega con su armadura cazador entienden estaríamos haciendo la prueba todo eso gente todo eso tipos de vídeos así si quiere que le muestre podemos atacar nivel 4 de cuánto lo mata a nivel máximo la asistencia oscura si tú lo tienes a nivel 10 hace una investigación grande cuánto te baja la magia oscura de la capacidad de suministro de la 15 metros pues también en la level 10 de convocatoria del raider infernal el aire fresco nivel máximo nivel máximo también esto entonces es una cuenta de las de 5 luego repetir en toda la economía al máximo de ejército tiene casi al máximo no me falta esta investigación espero lo de acá está acá está la cacería tenga tiene marcha mejora de defensa de hecho como toda la mayoría mejora militar tiene marcha que maldiera algo de ejército la anda dando a estas investigaciones para el sabotaje debilitar al rival la defensa la plaga que lanzando también el comando militar pues también le anda dando mostritos ya lo parece que lo tiene marchiado hasta un poco ya casi 10 para que cueste menos el coste de fusión también tendríamos a servir de eso combate de mostritos y la lleva no me ha dado mucho de sigilos pues va muy bien los sigilos importante los sigilos por eso creo que un poco más la cuenta que ya le hace falta podríamos hablar de los sitios batallas por las maravillas ahí la lleva ya casi va para agrupar un poco más de tropas es importante no a ver qué y pues las de cinco pues también las tiene ya y ya tiene las cuatro no las cosas importantes entonces en sí la cuenta ahorita no tiene acelerador estaríamos acumulando y también estaríamos haciendo vídeos de gastando todos esos corazones que están aquí que más un montón de vid 2.000 reubicadores normales que más que más papiros de emisión tiene como 5.000 energía pues tiene algo de energía entonces y para muchos vídeos compa que le puedo mostrar y dijo el pueblo el dueño que mejor le metía cosa fortuna que podía gastar las termos ruedas también podríamos hacerlo el recurso tiene un montón también digo los aceleradores nos quedamos bajo pero vamos a tratar de hacer un montón de aceleradores combate tiene un montón de escudos para sobrevivir un buen tiempo este implorador a potenciadores de ataque tiene un montón eso no hace falta tamaño de ejército tiene poquillos información macabra por vídeo acá de cofre no tiene nada tiene posgremiales que más que más es una cuenta de de hiperfarming de piedra y en sí también entrena muy rápido las tropas ya que pues tiene la armadura de entrenamiento entonces estaríamos haciendo vídeos de entrenamiento como es una cuenta de este calibre en muchos aspectos que podemos hacer vídeo o te digo de todos los monstruitos todo su ataque todo su poder cosas así no el piris al máximo cosas acá todo eso y andando al también por ejemplo el coliseo los monstruos del coliseo pero en sí las armaduras como van a colocar las joyas como este movimiento vamos a hacer aquí no hay pedo aquí si se pueden mostrar las joyas aquí si se pueden mostrar las armaduras no como la cuenta del superman este otro movimiento estaríamos haciendo modificaciones como quedaría en sí este así está el pedo raza el pedo también pues como te diría con atacando con con ataque de ejército no esta cantante la cabeza rosa entiendes estaríamos probando con héroes y potenciado tenemos para unos buenos videitos carnal mostrarles esta ahí la van a ver las cacerías por si se preguntaban ahí la van a tener la cacería pues ya tenemos varias en la cacería vamos a tener la de superman la estampa no la rey fernando van a ver la cacería pues la de superman la está utilizando pero yo lo utilizo cuando la mató que ya saben rey fernando ya saben para no era la rey fernando x que se llama estampa no ahora puedo guardar el nombre la otra ahí la tengo por ahí y pues la rey fernando x ahora no espero que les guste el video ya sabes raza nueva cuenta aquí el canal ánimo a darle con todo